Los servidores de la nación visitaron 26 millones de domicilios de los 32 millones de hogares que existen en el país, donde estamos seguros de haber visitado todas las comunidades, justamente en los puntos negros, que es en donde está la mayor pobreza y donde están las comunidades indígenas. Esto aquí parece sencillo, sólo que deben de saber todas y todos que de los más de dos millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio nacional, el 98 por ciento es el mundo rural de México, solamente el 2 por ciento, territorialmente hablando, es en donde están las ciudades y las grandes concentraciones. Por eso lo que hicimos fue ir de la periferia al centro, por eso al principio no se veía todo lo que tenía que hacerse, porque las servidoras y servidores de la nación estaban en todos y cada uno de esos pueblos que siempre habían sido olvidados y ahí sí no llega la comunicación y no hay señal de internet. Por esa razón se tuvo que esperar a dar los resultados hasta que esto se convirtiera en hechos, no antes, si no hubieran sido estadísticas y estadísticas ya había muchísimas en el país. Estos cuestionarios y domicilios están ubicados en 300, 898 mil localidades y colonias, de 2 mil cuatrocientos sesenta y cinco municipios. No hay un rincón de México que no se haya visitado y tenemos la evidencia georreferenciada. Y este censo se levantó en seis meses con 20 días, inició el 29 de septiembre del 2018, concluyó a mediados de abril.